Continuamos, la venganza será terrible, estamos en Lomas de Zamora. Sí. Sí, señores. Con mucha gente, amiga. Muchísimas gracias. Vamos a prender la luz para ver, a ver si no se han ido, porque... No, ahí están bien. Háganse, no, porque la concurrencia, la concurrencia de estos programas... Eso, claro. Usted sabe que a veces tenemos una concurrencia variable. Que es mediana al comenzar, escasa en el medio de la función y nula al final. Sí. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa. Ah, en la playa. En la playa. Tenemos otra idea para ganar. Hay muchas cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima... Bueno, faltan unos meses, pero... Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, pero... Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa. Sí. Uno entra en la playa y enseguida... ¡Coco, coco, coco! Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto. Y sí. No, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde... No importa, yo leo el informe como me lo dieron. No, pero el señor está mal. Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí. Yo tengo una pieza. Va a tener que echarlo a rolo. Sí. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, señor. Tenemos, no, pero... Sí, no, no va a ir adelante nunca usted. No, pero tenemos de fresco más. Señor, hay que tener... Hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Sí. Se lo plantea, a ver si están fríos. Bueno. Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque no se puede vender un coco. Es caro, acá es caro. Para mí es una fruta exótica, hoy por el coco. Sí. Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. No es más caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. O le tiene que hacer un... Porque adentro tiene leche. Claro, la leche del coco. Claro. No me gusta. Jugo en la playa tampoco. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. O los licuados, pero ¿dónde enchuca la licuadora? Pero a mí lo que me gusta es montar, montar en el sentido de armar. Sí, sí, claro, 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 claro. Porque ahí se montar un kiosco. No quiere decir que usted se rusa. No, se rusa. Arriba el mostrador. No. Un kiosco, hay que hacer una gran inversión. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría un maxi kiosco. Ah, bueno, eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo. ¿Cómo? Bueno, sí, y un agujero para atender. O sea que, no, puede ser un kiosco también o un comedero también, como un bar. Sí, un bar, un bar, un bar, un bar. Ya que estamos, hagamos algo. ¿Tiene un nombre eso en la plaza? Sí, un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Pero el parador ofrece muchos servicios. Muchos servicios. Por eso, si ponen unas maderas para que la gente se siente arriba. Sí. Que ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Bueno, baño, sí. El baño ya le aclara, ¿no? Sí. Después el cartel dice, mire, perdón, después el cartel queda, perdón, el baño es solamente para los clientes. Pero, ¿cómo sabe en la plaza? Y bueno, será firmado la administración. Pero no firme nada. En tal caso, en el malo, Guilherme. No, no firma. Firmado un amigo. ¿Por qué va a poner un amigo? Pero para no delatar quién es usted. Mira, toda la gente es igual en la plaza, con una malla, un llor de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no? Para que entre en la plaza. Ah, sí. Porque, ¿sabe? El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está... ¿Por qué está así? Está con una bikini, con él, o con un short. No, ¿sabe? El mozo, mozo. Y es otro tipo. Y yo no soy el mozo. ¿Sabe lo que le ponen a los tipos que van hacia la plaza? ¿Qué? Una pulsera. ¿Al mozo? No, a los clientes. Mozo. Del parador. ¿Usted es del sector celeste? Ah, sí, sí. Pulsera celeste. ¿Usted es del sector amarillo? Sí. Pulsera verde. Claro. Y así. Y si te agarran, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo? No. O es el caprichoso que usted lo pone. No. Tiene que haber uno caro. Sí, el rojo. Bueno, yo para todos los años con mi familia, el sector amarillo para mí es el mejor. Por la vista que tiene al mar. Pero si le mete mucho con la pulsera verde, es más barato. Bueno, el verde es más barato. Yo llamo siempre a los patos vicas. Yo llamo la lloro. Y échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh? No. Pero si el niño no sabe distinguir por ahí del lugar. Y bueno, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir. Para que sepan los papados. Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos. Pescado. Ah, una hamburguesa de cangrejo. Sí. Pero... Un sándwich de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta y vuelta. Me hace un sándwich de cangrejo, como dice. No, el can... No, pero no, el cangrejo se chupa, ¿no? Sí, sí. Digamos. No, ese es el coco. No, no. El cangrejo solamente se come... Yo lo como es el cangrejo, que tiene un enorme caparazón. Sí. Y unas piernas muy delgadas, que parece una araña. Y dos tenazas. Se me ha llegado a la boca. Bueno. Se come la carne de las tenazas. Solo las tenazas, no se come de, digamos, la cosa. La parte de adentro. Claro, lo central. La tortuga, digamos. Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras. Y eso se come. Bueno, es, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahí está el gusto, ¿eh? El verdadero comedor de cangrejos, se manchan los órganos. Los órganos. Los crudos. Los pulmones de cangrejos. Hay gente que se los come crudos, como las almejas. Bueno. ¿Ves que había gente que se come las almejas, de duda? Que le sacan, por supuesto, la caparazón. Sí, sí, es cierto. Le echan un poco de limón. Sí, ahí nomás. De esta manera, como yo. Sí. Y después, se las come. Bueno, porque... Y se guarda la caparazón en el bolsillo. ¿Pero para qué? ¿En qué bolsillo se está? ¿Cómo para no tirarla ahí? Si está en masa el tipo en la playa, ¿qué bolsillo tiene? A mí me importa. Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción. Y esto, pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe. El ceviche, etc. No hay algo más cercano para preguntar, porque es tan sabero. Con el cangrejo lo mismo. El comedor de cangrejos, natural, va con un limón en el bolsillo. Por ahí agarra un cangrejo, lo agarra y le echa limón y se lo come. Así, pero todo entero. Bueno, ¿por qué? No, todo entero. No, porque yo no dije todo entero. Sí, porque dijo, agarra, como de... Se lo come. Se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Pero un cangrejo de ocho kilos no se va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito, ¿sí? Bueno, porque además los moluscos y bivalvos... Sí, qué arquero, ¿eh? El flaco bivalvo. Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come... Pero, señor, pero con ese criterio uno andaría mordiendo vacas en la pampa uva. No, porque la vaca no. Estamos hablando de bivaldo. Sí, bueno. Una casa es bivaldo y otra es urbano. No, estamos hablando de los cangrejos. Cuanto más fresco, dice el señor, mejor. No, eso es verdad, porque el biógeno le dan a veces a elegir animales vivos. Hay que elegir el cangrejo joven. Sí, sí. Cuando elegí yo un cangrejo viejo... Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo reconoce el cangrejo joven? Porque caminan para atrás. Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? Evidentemente sabe el tema. Claro. ¿Cuánto? Nosotros, cuando era época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. Pero qué crueldad, porque no le vuelven... Después de comerlos, primero comiéndolos, después arrancamos los pies. No, no, no. Es el tapa como un escarvaliente. No era eso. Éramos educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como el mate. ¿Con bombilla? No. Hay gente que sí, para la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, lo ensarta el cangrejo. Es así, ¿no? Dice, está tapado. A mí me gusta dulce. Bueno, le puedo decir una cosa. Cuando el marisco muere, ya después empieza la descomposición. Por eso hay que, o cadenas de frío, o... O te lo comes. O comerlo en el momento. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted tiene? Sí. Porque lo vi que estaba con malla caminando por la playa. Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que quiere una pieza. Y tengo ahí ociosas. ¿Cómo? Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza... Antes tenía una pieza ociosa. Ahora, ¿qué? ¿Quién es la que no está haciendo nada? Tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Los mejillones son ociosos. Sí, sí. Ustedes hoy están ahí y no están haciendo nunca nada. Nada útil, por lo menos. Sí. Bueno, me dicen... Me dicen la cadena de frío, la cadena de frío. Cuidado con la cadena de frío. Y ahora tengo un problema, porque no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón. Claro. ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un lunes. Nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar para cocinar acá. Todo fresco, todo fresco. Por hoy, por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy, esto. Sí, sí. Y, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando... Dire todo lo que es la cadena. Esperan muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Es una señora. Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos por el viento. ¿Está atendida la señora? Me dijeron que vendían... Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos... ¿Has llegado? Me dijeron que el lugar ideal es este. Es este. Espere un momento, señora, que enseguida atendemos. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo mismo. Arreglemos rápidamente con este tipo. Bueno, bueno. Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, está en el sector verde, donde está lo de... Claro, claro. Ese era Mariso, ¿eh? Preguntémosle. El verde... Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imagínese que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, no, sí. Aparte viuda. Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos... Mejillones. Pobres mejillones. Pobres no. Todo fresco. ¿Cuánto quiere? 500 mil dólares. Eh... Eso. Tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. ¡Epa! 200 pesos... ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca. El chino roca... No gusta. Bueno, tómelo, 200 pesos. No, démelo. ¿Cuántos mejillones? Y, por lo menos, démelo. ¿Cuántas toneladas tiene? 16 toneladas. Ah, qué canciones. 16 toneladas. Bueno, es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Ahora, discúlpeme que me metan. No, yo soy japonés, pero algo entiendo de... Para esta señora, todavía no entro a nadie, solo esta señora... Perdón, ¿me van a atender? Nosotros nunca le hablamos de esa... Pero si yo le hablo de la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? 16 toneladas, imagínese cuánta gente puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué cosa? No, esto. ¿Eso es un arma de fuego? Sí. A las armas la carga el diablo, ¿eh? Efectivamente. Dame los 500 mil dólares. Digo, no. Se no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale. Apurate que tenemos que hacer el negocio. ¿Enseguida estamos con usted, señora? Sí, yo estoy esperando. Por favor, si le pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo, no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Eso. Y usted, señora, quédese quieta a dónde está. Ah, no. Por favor, señor. ¿A quién estamos saltando? Eso, en país mío, no entender. Vamos, que no entender. Esto no, pero esto. ¿Un jabón? No. Un jabón, pero con forma de pistola. Me entrego. Hacés bien. Para que se lo voy a volver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, bueno. Venta de ropa. Los famosos pareos. Los pareos. Toda ropa. ¿Qué son? En verdad. ¿Roma qué es? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No. Un traje no. Un traje no. Un traje no. Un traje, traje, a ver si me lo pruebo. No, él le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. ¿Qué es la sisa? Ropa de playa. Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos. Que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno. Pero más chico. El pareo le viene con, tiene motivos de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente es de tela muy liviana. Sí, tiene que ser liviana. No puede ser de lona. Claro. Calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe servicio. Pero el servicio elemental. Por ejemplo, paso bronceador. Bueno, me gusta. Sí. En crema. En cremo. Claro. Y el tipo, para allá, tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que, tipo masaje. Al mismo tiempo. Claro, claro. Te pasamos el bronceador y te damos un masaje, como de, masaje tailandés. Sí, muy bien. Entonces tiene un tipo que se lavaba de tailandés. Sí, sí. Bueno. El chino Benítez, pero la base está grande. Y viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos. Pero para el bronceador le lo pongo yo o lo trae usted? Gentileza de la casa. Ah, bueno. Tenemos bronceador. El bronceador, ¿cuánto puede valer? Sí, 10 pesos. No, no. Aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, el sol quema igual. Pero tiene pantalla. ¿Tiene pantalla? ¿Para qué? ¿Tiene calor? No, señor. Pantalla para el protetor solar. Es una pantalla de regalo. Tintolería. No. No me gusta tampoco. Tatuaje. Ah, tatuaje sale muy bien. Tatuaje. Uno va caminando y... Justamente yo me quería tatuar mientras espero los mequillones. Ah, qué tal. ¿Cómo le va, señora? Yo le voy a la señora de la sector amarillo. Sí. Aquí tenemos también un experto, un experto sería mejor todavía, en tatuaje. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Ah, sí. Entonces, ¿qué significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. Es la libertad, la mariposa. El catálogo. No es la paloma. Sí, 172. Ay, sí. Mariposa. Esa mariposa me encanta. Después está el otro modelo, mariposa pero más chica. No, no, la grande me gustaría. La grande. Después tenemos una de tres alas. Después le salió mal. Sí. Ahora, ese es un trébol. Sí. Un trébol de cuatro alas. Empezó a hacer un trébol y después, un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas. Mariposa. La señora la va a querer abierta, la sala. Mi idea es que esté sobre uno de mis homóplatos que esté la mariposa. La que usted puede cerrar y abrir la sala. Y pone una... Es el signo de la libertad. Porque enviudé. Sí. Y aparte pone abajo una leyenda. ¿Y cómo es la leyenda de Lurutau? ¿Qué le parece? Lugar hay. Claro. Por favor, señor, que me ha dedicado. Le podemos escribir el Martín Fierro entero. Por favor. Una frase que leí en un libro. ¿Qué frase quiere que le tatuemos? Seguir el camino. Seguir el camino. ¿Y esa sola la frase? Era un libro corto. No, fue una frase que le impactó del libro. Ah, sí. Le quedó el seguir el camino. Está bien, Erosana, lo que dice el cliente. ¿Vos se lo podés tatuar, Ricardo? Bueno. Seguir el camino. ¿Sabés cómo es? Seguir el camino. Sí, sí. Seguir el camino. Si no le quiere que se la tatuemos al principio del camino. Claro. Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. Ese es. Tenemos también, tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy, ay, con el foal. La cara de Messi. La cara de Messi. Sí, sí, sí. Mirá, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí, bien. Por eso, el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en cualquier lugar tatuársela. En cambio, hay otros que no. No, bueno. Sí. Y después los escudos de fútbol. Bueno, pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y el escudo de... Bueno, tatuaje al paso en la playa, fenómeno. Funciona. Para mí, sí. Igual, cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuado. Ah, eso y cuidado lo tienen que tener los clientes. Bueno, sí, pero se va. Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente. Sí. Al que se quiere enterrar, vio que a veces dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo... Pero dé la fe. Sí. No te enterraste ni la mitad. No, claro. Y yo, ay, me cansé, me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos. Sí, pero con la mano. Con la mano. ¿Ves que me enterran con la mano? No. Hay que ir con cuatro o cinco palas. O te empiezan con un carrito y unas palas, así. ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Adelante va un tipo, que es como... Sí. Uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿A alguno le gustaría que lo enterráramos? No. Yo quiero el tatuaje nada más. ¿Cómo lo descupe? Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y ya se está? Seguir el camino. Y después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la planta. Pero ¿cómo lo llaman? Porque al de los churros no le dice churrero, churrero. Enterrador. Enterrador. Por acá. Y lo enterran, después le deja. Algo afuera le deja. Sí, bueno, aparte después se tiene que ir cuando... Claro, después se tiene que ir. Ahora, discúlpeme, cuando usted... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me gustaría que me enterraran. Sí, sí, me contaron. Primero hacemos el agujero. Sí. Primero hacemos el agujero. Y después lo metemos usted y después lo terminamos de enterrar ya el toque artesanal, digamos. Bueno. Pero uno, bueno, se divierte, pasa algún momento, se saca la foto, ¿no? Usted no se da ni idea. Bueno. Porque uno disfruta mientras lo están enterrando. Bueno, ya cuando uno está enterrado, pasan dos, tres minutos y dice, bueno, ya está. Y la sensación de la arena es... Tome, tome. ¿Qué tal? Pero usted... Es relajante. Tome los 20 pesos. Pero qué. Bien. Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo el bolsillo. ¿Cómo se mete la mano en el bolsillo? Después se me lo paga. Claro que usted tiene un amigo que pague, pues... Dejá, dejá, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. No, pero después me desentierran porque cuando ya pasó el lindo momento... Y le digo... Después nosotros acá, la municipalidad, a las 7 y media de la noche, pasa uno a desenterrar a los que quedaron. Es porque se viene la crecida del mar. Se viene la crecida del mar. Era de venir a vivir. Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la plaza. Porque lo ven a uno más grande que ellos. Uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro. Y se burlan... Se burlan del enterrado. Sí. Y lo usan de palo de arco. Eso... Claro. La cabeza de un lado y incluso de otro. No, y a veces le ponen un gorro arriba de la cabeza. Sí. Y ahí es cuando se lo miran. Porque pasa el tiempo en la municipalidad y no lo ve. Claro, no. Y lo ve tapar con un balde, pone él. Ah, bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes y a ver qué hay abajo. Sí, tiene que mirar. Tiene que mirar porque en la plaza... Bueno, esa es otra cosa. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? Último emprendimiento. Y qué más... Bueno, el baliero hay que estudiar para hacer el guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. ¿Peluquería o barbería? Barbería, ahora que todos los hombres usan esa barba larga. Sí, para con la barba. Le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer. Porque el pelo se mezcla con la arena. No, pero es una felicidad. Ya ni se da cuenta. En esta plaza hay más pelo que arena. Sí, claro. Yo cuando salgo a la calle después me sacudo las patas y un montón de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos, pelos de la playa por las peluquerías que hay. Claro, porque ya se aprovecha el tiempo. Las vacaciones son cada vez más cortas. Sí, un día, un día. No, además que uno cuando está de vacaciones se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol. ¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se acuerdan recién? Los que lo entierran, le dejan la cabeza afuera. Aprovechamos y le cortamos el pelo. Pero no soy yo, le dice el tipo. Bueno, ¿y qué va a hacer? Sí, me voy a cortar, pero me quiero... Vio que le hacen dibujos en la cabeza, ¿cómo hacen? Nunca vi eso. Cortan de... ¿No viven los jugadores de fútbol? Tienen todos un dibujo, una línea, una cosa. Ah, los jugadores de fútbol, qué sé yo. Como es la vida de una persona así. Pero todos, señor. Les hacen diseño raro. No, le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. O un tatuaje, si querés. Mire. Tiene ahí un... ¿Qué? Una mariposa. Pero tiene tres alas. Sí, porque... Después lo explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa... No, verdad. Es porque no quiere. 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 Así que ahora vamos a sacudir... Todos los pelos. ...los pelos. Y... Vamos a arrancar las sillas de cuajo. Sí. Y dejar el lugar para otra actividad que es la playa también. Se puede hacer bailes. Bailes, sí. Sí, se hace. Por eso que vamos a hacer un bailo y máscara aquí esta noche, en Noma de Zamora. Así que arranquemos las sillas y demos paso a nuestros músicos. Una breve pausa y enseguida empieza el... Bailongo. Bailongo. Vamos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.